Vamos a ver, las unidas. ¡Vamos! ¡Qué brillante! ¡Amos, vamos! Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule tus caderas Con un sol en tu cuerpo cuando te veas Ya basta de entrar y salir cuando te atascan En mi cuerpo no sigo en tu casa Arrasándomelo todo cuando pasas Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que te he enamorado Aparte de hoy para que no me puedas Te andas privado Voy a cerrar que no es tu candidato Segura que la combinación se me olvida Si no miras tú Voy a cerrar mi corazón con canta Y que la combinación se me olvida Y que la combinación se me olvida Y que la combinación se me olvida Mi corazón con canta Y que la combinación se me olvida Y que la combinación se me olvida Y que la combinación se me olvida Quate a cerrar mi corazón Y que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón Me juro que la combinación se le olvida Se le olvida Se le olvida Se le olvida Voy a cerrar mi corazón Cantar Mi cara de mi ser Mi corazón Cantar Mi corazón Mi corazón Nacán Tanacán 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 Amén ¡Gracias! ¡Gracias!